Muy buenas a todos, en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo busco yo billeteras rentables a las que poder copiar. Quiero destacar que para nada es una tarea fácil, por eso los que sois de Onchain Capital sabéis que creé un hilo de rastreadores explicando un poquito por encima cómo buscaba yo billeteras, porque creo que de encontrar una buena billetera o varias billeteras pues puede ser una de las maneras más fáciles de sacar rentabilidades sin apenas esfuerzo. Pero, como os estoy comentando, primero hay que encontrarlas, no es algo que sea fácil, pero bueno, al menos tendréis unas directrices que seguir para que esta tarea no sea tan complicada. Entonces, ¿dónde busco yo billeteras rentables? Entraré más en profundidad, pero quiero haceros una pequeña muestra ahora. Por un lado las busco en el apartado Top Traders de Dexcreener, que seguramente ya lo conocéis. Por otro lado, las busco también en este panel de DUN. DUN es una plataforma que te permite crear paneles con toda esta información que podéis ver aquí. Por ejemplo, estas son las estadísticas del Trojan Bot por día. Y entre otras cosas, en este panel que ha creado esta persona que se llama Wild Hunter, pues tenemos este apartadito de aquí, donde tenemos el Degen Leaderboard, que es un panel donde nos muestra de todas las wallets que usan el Trojan, pues su volumen, su volumen de compra, de venta, los trades que llevan, los días de actividad. Podemos incluso ordenarlos por el volumen de venta, el volumen de compra, bueno, por lo que queramos, ¿no? Al fin y al cabo, para nosotros lo interesante será ver el volumen de venta para luego encontrar billeteras que tengan mucho volumen de venta y poco volumen de compra, ¿vale? Porque eso querrá decir que están comprando mucho menos de lo que venden, ergo son rentables. Pero bueno, antes de meternos a fondo con el DUN, que creo que ya casi os lo he explicado todo, vamos a ir con la parte de Top Traders de Dexcreener. Como bien os decía, aquí tenemos las 100 billeteras más rentables en este token. ¿Qué pasa? La mayoría de estas, estas que pone Balance and Noun, normalmente son billeteras del equipo, puesto que no se les ven compras y sí que se les ven muchas ventas. Esto, en el caso de este token que fue lanzado por PAMFAN, PAMFAN es una plataforma donde cualquiera puede crear un token. Y si este token llega a 69 millones de market cap, perdón, a 69 mil de market cap, este es listado en Radium con un liquidity pool de 11k, ¿vale? Entonces, una vez es listado en Radium, pues por ejemplo, suponte que esta persona había comprado en PAMFAN, pues si vende, obviamente tampoco le van a aparecer compras. Pero esto no suele ser lo normal, ¿vale? Cuando vemos billeteras así, donde Balance pone and Noun y los volúmenes son bestiales, casi siempre son desarrolladores, que bueno, pues están vendiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, yo ignoro todas estas, aquí ni pierdo el tiempo. De hecho, si hiciéramos la prueba, vamos a ver las transacciones de esta wallet en el gráfico. Como veis, simplemente ha vendido aquí como un puto loco, se ha quedado sin tokens y ya está. Esto es bueno porque ya al menos es una billetera que te has sacado de encima, que sabes que no te va a vender tokens en caso de que quisieras comprar este proyecto. Pero no estamos aquí para comprar este proyecto. Entonces, vamos a seguir. Voy a, por ejemplo, buscar una wallet que a mí me pueda parecer interesante para copiar, ¿no? ¿Qué tengo en cuenta yo? Busco wallets, por ejemplo, como esta, ¿vale? ¿Por qué esta? Ahora, si yo quiero copiar wallets, no puedo copiar una wallet que ha invertido 15 millones, porque yo ni los tengo ni tengo claro que los vaya a tener. Entonces voy a buscar compras que sean más parecidas a lo que yo puedo aspirar. Por ejemplo, con 3.400 dólares, pues le ha sacado 124k de beneficio. Esto está muy bien, pero como veíamos, esta billetera es de un desarrollador. Seguramente, vamos a mirarlo para que tengáis una idea. Sí, mira, empezó vendiendo como un loco y luego compró algo. Seguramente, de toda la pasta que sacó, pues quiso intentar exprimir un poquito más la vaca. Aquí compró, vio que la cosa no iba bien y volvió a vender. Entonces, como podemos ver, de 20 solana que le metió aquí, acabó retirando 12,50. Pero bueno, que no le he ido mal, como podemos ver aquí. Compró en total 3.400, vendió 128.000, le salen 124.000. Entonces, esta wallet tampoco nos sirve. Vamos a intentar buscar alguna wallet que nos guste por aquí, que podamos más o menos pensar que es de alguien real. Por ejemplo, esta ha comprado 3.400 del token Hulk y ha vendido 70k. Beneficio 67.500. Vamos a ver la operativa de esta wallet. Si le damos aquí en la parte de transacciones, nos lleva al gráfico. Como podemos ver, hizo una compra. No sabemos exactamente cuándo. Ahora aquí podemos ver que es más o menos, no es más o menos, es en la primera vela de los 5 minutos. Y luego fue haciendo ventas hasta sacar este profit. Tenemos dos opciones. Podemos ir a analizar la billetera directamente o podemos intentar saber si es un sniper. Os cuento cómo lo hago yo. Para saber si es un sniper, me interesa ir al primer segundo desde que se creó el pool. ¿Qué hago entonces? Pues pongo velas de un segundo. Esto es un poquito pedioso y más, si de screener no va muy fluido, bueno, ahora parece que más o menos va. Sabemos que este token se creó a las ocho y media o así. Entonces, bueno, no nos queda tanto. Vamos a ir tirando para allá. Un poquito más. Un poquito más. Esto ha buscado algún programa para hacer algún script con Javascript o algo que directamente me pueda bajar las transacciones. Por ejemplo, esto abajo del todo, pero cuando no están filtradas. Ya os lo comentaré mejor si no me he explicado bien. Porque de esta manera se abría la hora exacta a la que se ha creado el pool. Y ya sabiendo la hora, pues ya no necesito hacer todo esto. Simplemente veo su hora. Y si el segundo de la creación del pool es el mismo que el de la orden de este señor, pues ya sabemos que lo ha snipeado. Vale, entonces, ¿qué vemos? Pues que snipeó el proyecto muy pronto, pero no fue en el primer segundo. De hecho, el pool se creó a las ocho y seis y veintitrés segundos y él entró a las ocho y seis y cincuenta segundos. Estamos hablando de que hay veintisiete segundos de diferencia. Entonces, se podría decir que es un sniper, pero no es un sniper profesional con una herramienta para snipear todos los proyectos en el segundo uno, porque si no la compra estaría aquí. Entonces, esta billetera puede ser interesante para ver si este comportamiento se repite y si nos podría interesar copiarla. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy primero a su wallet de Solscan. Me voy a la parte de cambios de balance y voy a mirar otros proyectos donde ha comprado y ha vendido para ver si sigue siendo tan rentable como en Julkamanía. Vamos a pasar de Julkamanía, aquí están todas sus ventas. Aquí tengo esta extensión que hizo un compañero que si os interesa, le preguntaré si la puedo subir al canal para que la podáis usar también. Esto es muy cómodo, ¿no? Vuestro Solscan se acabará aquí en el nombre del token. El mío pues tiene más cositas que tiene. Si le doy aquí, me abre por ejemplo en DexScreener este token para que yo lo pueda ver. Y si le doy al icono de al lado, me va a DexScreener, pero con la wallet de esta persona que yo estoy mirando. Por ejemplo, vamos a ver. Esto me ahorra unos cuantos clics y me sirve para analizar el rendimiento de nuestra billetera en DexScreener fácilmente. Si nos fijamos, pues esta no le ha ido para nada mal. Aquí compró 1.600 dólares y ha sacado pues un profit de 2.600. Vamos a ver si... A ver, compro 8.39, vamos a ir para allá. Hasta que día estamos, junio 6, 8.39. Vale, vamos a ver. A ver si ha hecho el mismo comportamiento que en el anterior semi-snipe, llamémosle. Para mí, ya os digo, para mí Snipe Snipe es cuando snipean el segundo 1 o 5 o 6, pero ya el segundo 27 ya creo que es algo que se puede conseguir con un Trojan Bot o algún otro programita. Vale, este lo compró bastante bien también. Esto ya no es Snipe. Este lo salió el pool, hay 21, lo compró, hay 39. O sea, podría ser interesante esta billetera. Vamos a mirar más. Vemos también... Bueno, os explico cómo lo hago yo con el token este. En el Chrome, no sé si en los otros navegadores es igual, pero si aprietas la tecla Control y haces un clic, automáticamente te lo abre en una nueva pestaña. ¿Qué hago yo? Me voy a ir moviendo entre los distintos proyectos que ha comprado y vendido. Vale, por ejemplo, Hookpeeper ha comprado y ha vendido. Y los voy a ir abriendo con el Control en otras pestañas. Vamos a mirar algún más, alguno más. EgyptCat, también ha comprado y ha vendido. Esta de Itzok, supongo que la ha comprado en algún momento y luego la ha vendido. Vamos a ver, ya tenemos 5 o 6 proyectos para examinar de esta persona. Vale, como vemos, este token no se encuentra. Es posible que fuera un PAMFAN o no sabemos por qué, al menos no está en The Screener. Este de Pepner no le ha ido muy bien. Metió 1700 y ha perdido 1000. Este de Cat, tampoco le ha ido muy bien. Le metió 8k y ha acabado retirando 4,8. Perdió 3700 y este de OK. No sé por qué no nos sale nuestra persona. Curioso. A ver, E1, vamos a mirar. Intentarlo manualmente. Curioso, no puedo ver mi wallet aquí. Es posible que le mandaran el token. Por eso en The Screener no veo ninguna compra ni ninguna venta. ¿Ecat de dónde lo sacamos? Ah, es el EgyptCat. Es curioso. Well, it's OK. Vale, no. Ecat sí que lo habíamos visto. Y este de OK es el EgyptCat. Vale, es que vosotros no lo veis, pero... Donde tengo el cursor ahora en todo esto de aquí, tengo un móvil con una chuletilla. Por si no sé qué decir. Y entonces no veo ese trozo de la pantalla. Pero, vale. ¿Qué más? Entonces, esta wallet está bien, pero tampoco es la hostia. Pero nos va a ir bien para que os enseñe un par de herramientas que son un poquito más precisas que no lo que he hecho yo, ¿no? Por un lado tenemos DexCheck, donde le puedes poner una wallet y automáticamente te va a dar los datos. Mientras carga os voy a ir enseñando la otra. Y por otro lado tenemos SelfieGuru, que es una aplicación, llamémosle semi-gratuita, puesto que te deja escanear tres wallets al día, ¿vale? Para escanear una wallet le tenemos que decir Check y le pegamos la dirección. Vale, nos dice que no estamos suscritos. Para empezar a usar el SelfieGuruBlock tenemos que darle a Join Channel y entonces ya nos dejará usarlo. ¿Vale? Vale. Esto tarda un tiempido también. El Figuero aquí lo que nos muestra, por un lado tenemos la posibilidad de exportar a Excel los movimientos de esta wallet. No lo voy a hacer, pero si alguien quiere indagar un poquito más. Yo al final lo que busco es Red Flags para descartar la wallet y seguir buscando. Si al final no hay ninguna Red Flag y los datos me parecen interesantes, entonces puedo empezar a copiarla. Vale, vamos a ver qué nos dice este señor. Nos cuenta el balance que hay en la cuenta, el balance que hay en tokens, que no son solana, y el rendimiento de los últimos 30 días. Esto me hace chirriar un poco. Entiendo que no ha operado en este último día, 0.0. El día anterior que ha operado es este, donde sacó 361. Entiendo que deben ser solanas, porque si os fijáis el profit de 30 días es de 361 solanas. Luego, todos estos días dice que no ha operado nada, cosa que me parece muy extraña. No sé cómo operará esta wallet, pero ya para mí esto es una Red Flag de manual, porque no entiendo su operativa. Yo lo que quiero es una persona que cada día trae un poco, que pueda perder en algún trade, pero que no pierda mucho. Eso quiere decir que está haciendo una buena gestión de riesgo y que yo pueda copiar sin estar nervioso de por si un día se le va a calentar la cabeza y empezará a quemar su wallet y de rebote arrastrará la mía. El tema profit de los 30 días son estos 361 sols, el ROI 265%. Esto es el Return of Investment, o sea, del dinero que ha puesto él, lo que le ha retornado. Si hubiera puesto 100 dólares, hubiera ganado 265. Y el win rate, esto quiere decir que de cada operación que hace, el 57% son favorables. Aquí nos cuenta los tokens que no ha vendido, los snipes que ha hecho. Para el bot, un snipe es dentro de los primeros 10 segundos. Y aquí tenemos las estadísticas de los últimos tokens que ha operado. La caca quiere decir que ha perdido más del 50%, en este caso lo ha hecho en un token. El puntito rojo quiere decir que ha perdido menos del 50% en otro token. En dos tokens ha hecho un poquito menos de 1x2. Luego en otro token ha hecho entre 1x2 y 1x5 y luego otro token se le ha ido a la luna. El token que se le ha ido a la luna es el de Hulk, donde ha hecho estas 20x. Nos muestra también las compras, las ventas, el tiempo medio de orden y el balance aproximado de Solanas que ha utilizado. Esta wallet yo no la copiaría, por lo que os he dicho antes, pero os sirve para entender un poquito cómo va Zelfiguro. También comentaros que si usáis la versión gratuita no le pongáis wallets que se puede ver de otra manera que no son rentables para copiar. Yo en este caso he usado uno de mis usos para el vídeo, pero a vosotros no os interesa empezarle a tirar wallets random. A no ser que queráis comprar la versión premium, que la versión premium me parece que son 60 dólares al mes y entre otras cosas te pasa también wallets interesantes. Y te las pasa ya con esto hecho. Entonces tú ves las wallets que te va pasando el bot y ya decides si le haces un análisis un poquito más exhaustivo para copiarlas o si las dejas correr. Vamos a ver qué nos dice Dexcheck. Como veis es más o menos lo mismo que Zelfiguro, pero como más simplificado y menos útil desde mi punto de vista. O sea, si alguien quiere centrarse en analizar wallets y tiene tiempo para dedicarle, yo creo que el Zelfiguro vale mucho la pena. ¿Qué nos dice Dexcheck? Pues un poquito la misma información que Zelfiguro, pero un poquito más extensa token a token. Por ejemplo, Hulkamania, pues que vemos aquí que compró 3.400, ha vendido 70k, nos dice su precio medio de compra, precio medio de venta, la última venta que hizo, cuándo la hizo y la primera vez que entró. Aquí tenemos más tokens, como podemos ir viendo, nos da mucha información, todo como veis muy visual, nos lo ordena por el profit. Vemos aquí las pérdidas que ha hecho, aquí por ejemplo se calentó parece ser, le metió casi 5k, acabó retirando 100. Y en este caso si he perdido 4k, tengo dos opciones, o hago DCA y meto aquí 100 más, para que si remonta un poco recupere esto, o lo dejo tal cual, pero no vendo esta pérdida de 116. No, para mí no tiene sentido. Aquí pues un poquito más de lo mismo, le tiro a saco 4k, fatal, acabó saliéndose con una pérdida de 3.400, aquí también palmó, palmó, palmó. Al final es una billetera que bueno, ha tenido estos dos movimientos o estos tres que le han ido muy bien, pero en general no es una billetera que nos interese copiar, por lo que yo esta la descartaría. Ahora que ya habéis visto cómo analizo las billeteras, os enseño cómo saco billeteras del DUN. DUN es esta plataforma que como os he dicho, cualquiera puede crear un dashboard y poner la información que quiere estar viendo. Y bueno, pues este señor se ha creado esto con el panel este, que era el que nos interesa a nosotros. Y vamos a ver cómo podemos sacarle provecho. Antes de nada deciros que en este caso hay 206.000 billeteras. Yo he llegado a analizar un Dejen Leatherboard como este de 160.000 y solo había unas 200 billeteras que me parecieron interesantes, porque casi todas las que encontraba eran de desarrolladores o de insiders o tenían red flags muy grandes. A ventas sin compras y cosas así que nos dan a entender que el proyecto no lo ha comprado de forma lícita, como podríamos hacer nosotros. ¿Qué hacemos para sacar provecho de este Dejen Leatherboard? Pues ordenamos por Sell Volume, porque necesitamos gente que haya vendido los tokens. Y vamos, por ejemplo, obviamente estos volúmenes son muy locos y no vamos a copiar a alguien que está moviendo 200 millones de dólares en tokens, porque no se asemeja nada a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, si por ejemplo nos vamos, yo que sé, a la página 200, por poner un ejemplo, para ver cómo va de volúmenes. Vale, esto ya es un volumen que puede ser más razonable. ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar billeteras que tengan mucha más venta que compra, ¿no? Por ejemplo, un por tres. En este caso, si alguien hubiera comprado 10 o 15 cash, pues si tiene un volumen de venta de 50, pues no estaría mal, ¿no? Serían unos 35 cash de profit. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar por aquí, a ver si vemos. Esta compró 21, sacó 49 en 70 trades. Pues a mí no me acaba, voy a intentar buscar alguna un poquito más rentable. Por ejemplo, esta por ejemplo es horrible, ¿no? Compró 142 cash y ha retirado 49. Fatal, fatal. Seguimos buscando. Bueno, nos podemos quedar con esta. No es la hostia, pero nos puede servir. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, cogemos la wallet. Yo me la pego en el Solscan. Y hago el mismo análisis que hice con la otra. Vemos que ha operado mucho Tichy. Vamos a ir abriendo las ventanas de Dexcreener en otra pestaña. Vamos a este de Magic Push. Parece que no ha vendido. Lo vamos a ir pasando. Mewing Coin. Vamos a ver qué tal le ha ido en esta. Howard. Nick with Hat. Bueno, yo creo que ya tenemos con Coq. Ya tenemos 5 para analizar. A ver cómo lo ha hecho con Tichy. Vale, aquí se ve muy claro, ¿no? En Tichy no ha comprado nada. Ha vendido 4.620 dólares de tokens. Pues seguramente esto es una wallet de desarrollador. Vamos a ver con Mewing. Mewing no nos deja ver más. Pero bueno, si lo quisiéramos contrastar aquí. Vemos que sí ha vendido por aquí. Y la compra de Mewing, ¿cómo ha sido? No ha habido compra directamente. Esta billetera le ha mandado los tokens. Entonces, esta billetera, aquí, ¿qué ha pasado? Veo. Nick with Hat, lo mismo. Ventas sin compras. Y bueno, esta es una de las wallets que os decía. Que es una wallet de un Depp. Entonces, no nos interesa para nada copiar. Entonces, vamos a simular que quisiera copiar alguna de las wallets para haceros un refresh de cómo se copia con el Trojan. Una vez tenemos una wallet que queremos copiar, nos tenemos que ir al Trojan. En la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace del Trojan junto con el enlace de SelfieGuru y de Dexcheck, ¿vale? Y del Doom Dashboard este, donde está la información del Trojan. Para que lo tengáis todo a mano. Si quisiéramos copiar esta wallet, abrimos el Trojan. Vamos al apartado de Copy Trade. Le decimos que Mew. Ponemos un tag. Yo qué sé, le decimos Copy. Ejemplo, bueno, Copy no es muy buena, ¿no? Le podríamos poner en este caso Hulk Got o Hulk 67K. Así sabremos la que ha sido. Ponemos en Target Wallet la wallet. Configuramos cómo la queremos copiar. Si queremos que copie exactamente los mismos movimientos, tenemos que poner en Buy Percentage 100%. Eso es una locura. Yo os aconsejo probar, por ejemplo, con importes muy pequeñitos, con 0.01 sol, para ver qué tal lo hacen, ¿vale? Luego podemos decirle también si queremos que copie las ventas. Yo aconsejo que si hacemos el Copy Trade y somos fieles a una estrategia de alguien que nos ha demostrado que lo hace bien, es que también lo hagáis. Luego podemos poner el Slippage. En este caso, según cómo opere la persona, si son siempre tokens con poquita liquidez y tal, pues puede ser interesante dejar el Slippage alto. Si es una wallet que va muy de chill, con tokens grandes, tokens de capitalización un poquito más grande, entonces podemos dejar el Slippage en 5. ¿Qué puede pasar si por el Slippage no entra la orden? Pues puede ser que nuestra wallet a la que estamos copiando venda un token, nuestro bot intente vender también, salta a la Slippage, no lo vende, y entonces imaginaos que el token empieza a caer, pues al final nos comemos toda esta bajada sin haber podido vender, ¿vale? Luego, por otro lado, aquí en Advanced Features, tenemos esta opción de aquí por si queremos que no compre tokens que han salido de PAMFAN. Por ejemplo, el de Hulk. En este caso, yo creo que da igual, porque estamos siguiendo a una wallet que nos ha dado cierta confianza, entonces si esta persona cree que los tokens de PAMFAN son buenos, pues a nosotros ya nos va bien que los copie. Al final queremos ganar dinero cuando él lo gane, y si lo pierde, pues también lo perderemos, lamentablemente. Entonces, esta opción de aquí no la tocaría, igual que lo de liquidez mínima o market cap mínimo y máximo, esto lo dejaría tal cual están, y una vez completado la configuración, le damos a Add, y a partir de ahora todo lo que haga esta wallet también lo va a hacer nuestro bot. Y dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado. Mi idea es que tengamos mucha gente buscando billeteras, y cuantos más seamos, más probabilidades hay de encontrar billeteras. Si las encontráis, por favor, podemos hablar, podemos compartir billeteras, y al final, si somos más rastreando y encontrando billeteras, pues ya sabéis que el trabajo en grupo siempre suma, y da muchos mejores resultados que ir solo. Dicho esto, si te ha ayudado, dale al like, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.